Hey gente, estamos de vuelta en Battlefield 4, la campaña, la parte de la campaña, a ver si la acabamos. Y estamos aquí con nuestro gran espectador y amigo, Zogi. Hola. Mira, hoy también habrá vídeo, hoy a ver si puedo subir la segunda parte del recorte. Ya veis lo que hace el inmortal, ¿no? Lo que nos hace en nuestro amigo de Willy. Joder. Madre mía, que no podemos matarlo ni con APCs. ¿Tienes claustrofolio en estos cachazos? Va atropellando. En el rol le metí un tiraco, en plan, en este, tienes que subir un tiraco a Lely, lo tumbe. Y, ¿sabes? Y el chaval no murió. ¿Qué pasa? A mí me gusta. Es una canción flipante. Hasta aquí, todo bien. En posición. Vamos, Reque. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A eso me refería? Por tres, Toonstone 4, repetid la última orden. Soy tonto. ¿Te enteras ahora? ¿Qué pasa? Que si te enteras ahora que eres tonto. No, porque hay marido si quiere que mis compañeros salen. Cuando quería el segundo de Chinchigelo. Me voy a decir, ¿el PVP habiste que vamos a hacer? No podemos esperar a que se vayan. ¡Hay que cruzar! Ya empezamos con el airbox. Ok, muy bien. para la cabeza aquí me lo caro sobre el diseño hay un giro a su cabeza ¡Tic! ¡Tac! ¡Tic! ¡Tac! Este chaval con el que voy ahora a pelear, cuando era nivel bajo me mataba. Y ahora le he hecho un 1 para 1 a 10 y le reventé como un 2 a 10. Si tienes un amigo que me lo dice, que me vaya, eh. Me mataré, me mataré. Vamos hacia el río, tenemos que inventar algo por nuestra cuenta, hijo de... Vaya. ¿Quién será que si quiero me lo cargo? ¿Qué ángeles que hace? Me estoy disparando a los lados. Pero no, 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 no. Ah, que tiene una recompensa, pues, muerte. ¡Hala! ¡Gracias por los 3.000! ¡Hala! 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 Es que esa cosa es que tampoco creo que esa... ¡Hala! Vale, ya ha sacado el franco, ya ha sacado el franco. ¡Bien! Acaba de... ¡Franco! ¡Tengo uno para 1, tengo uno para 1, bien, bien! ¡Vamos a cobernos! ¡Vamos a cobernos! ¡Franjil! ¿Por qué nada cuesta? ¿Por también el Sodi o por el Edco? ¡Va! ¡Ponte el flanjil! Te estoy esperando Tengo que ponerme el visual no es que no tengo que verla Porque estamos aquí no veo mucho alisa ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué quieres? ¡Vamos! ¡No quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mare mía! ¡Esto es una guerra civil! Vamos, uno, dos. Me ha matado. Bien Ahora me toca a mí ¡Eh! ¿A dónde te ibas, pájaro? En el que hará que se va a pirarse Seguido. Este sitio es de locos. ¿Me lo dices o me lo cuentas? 4-1 ¿Muerto 5-1? ¿No? Yo que quería que este chaval a lo imaginado Tranquilo, padre. No son ninguna amenaza ¿Qué tal estás? ¿Mi coma? ¡Aparta de la ventana! ¡Es peligroso! ¡Aparta de la ventana! ¡Aparta! Intentamos llegar al río, pero Chan tiene tanques Nadie puede entrar o salir de la ciudad Vamos hacia el río ¿Algún arma antitanque por aquí? ¡Ayúdame! Dos, cinco Es que el chaval tampoco es malo como acá Él maneja, pero no da ningún nivel Quédate, protege a tu hija. Venga, Rekker, ¡vamos! ¿Qué tal va por ahí? ¡Rekker, Rek! ¡Nada bien! Con Chan y A, pues, no estás preparando Necesitamos estuación preparada ¡Fuck! ¿Qué tal vamos de tiempo? Veo que no muy bien Lo destruimos después Buscamos cómo salir de la ciudad por el río ¿Sabes cómo es que hay que destruya el canto? ¿A los mineros o a los secuateros? ¿O a los bolos? ¿A los... hay que ser mineros? ¿A los mineros? No, a los... a los min... a los de las minas A los de este barrio O a los que trolean ¿Qué tal es el edificio? A ver que encuentras algo útil, ¿eh? ¿Qué es mi decisión? A minas, a minas Minas Creo que se me ha ampliado Si a minas no funcionan le hago un trollero ¿Qué sabéis con qué es el trollero? Son... ¿Cómo juego? Le coloco C4 Le disparo para que se de la vuelta Y cuando me tenga apuntando Vuelo dos C4 O sea, ¿que eres minero? ¿Qué? ¿Que eres minero? No Le voy a dar dos galán No, le voy a dar dos galán No se vea que funcionen Es que me retó un 1x1 a 20, vamos, 5-2, lo voy ganando, y me dice, no, no sé qué, no era 20, ¿de qué? Ah, vale, ok, para que salga mi otra vez. Tocchi, tengo otro tanque. Es apuñetado, fuera de aquí. Ven aquí tanque, ven aquí guacho. Muerto, 7-2, perdón, íbamos 5-2. Yo también tenemos a 20, ¿no? Udán, chavales, así no como se deshocan tanto. ¿Qué? ¿A qué molesta, eh? ¿A qué molesta cuando te mataban por el rato y no te dejaban jugar, ¿verdad, eh? Pues esto me ha dicho a mi, chulo. Quiero que nos ayudarán. Está un tonto, te estoy rozando, ¿sabes? Igual das mi gran ciudad, ¿eh? Que vengan, vengan. 8-3. ¿Quién crees que va ganando, fralio? No, lo va ganando, lo va ganando 8-3. ¿Tú vas ganando? Vale, ¿estás bien? Sí, bien. A ver, ¿quién va ganando? Ay, Dios, no, el 3 lo voy ganando. ¿Quién crees que va ganando, fralio? Vale, la pesa. Esta chatarra no es precisamente un deportivo, en cambio. Vale, 4-9. Ya casi me va ganando, ¿eh, fralio? Ya casi me ha ganado. ¿Quién crees que va ganando? Pero... Sí. ¿Quién crees que va ganando? 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 ¿Quién crees que tiene un poco de armas? ¡Vamos! Se carga sistemas electrónicos, ¿no personas? Tenemos que llevarles a un lugar seguro. ¡Por tres, aquí tumestón! ¡Vamos! ¡No funciona! ¿Muerto? ¡Dios 4! ¡Mira por los barcos! ¡Tantas personas son guerras perfectas! ¡Seguidnos! ¡Seguidnos! ¡Os pondremos a salvo! ¿Airis, qué estás haciendo? ¡No podemos dejarnos aquí, paz! ¡Seguidnos! ¡Os llevaremos a nuestros valquíris! ¡Has vuelto, loco, Airis! Estoy perfectamente! Seguidnos! Bueno, yo no quiero saber nada de lo que estamos dando, ok. Me alegraría porque el chaval es bueno. ¿Dónde está el chaval? De hecho, me voy a probar la térmica porque es que se termina. Si estamos aquí, cuidado, señor. Voy a probar otra vez. Que sea rápido, doctora. Lo intento, señor. Pero quedan muchos refugiados por tratar. ¿Sabemos cuántos llevamos a bordo? Calculo que entre 350 y 400. Pronto lo sabremos con exactitud. ¿Eso es todo? Sí, señor. ¿Qué hay de mi propósito? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dar like. Suscribiros si no nos conoces. Y hasta otro.